hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña de perfume hoy nos vamos a ir a la casa de paco raban que nos presenta este año 2021 su perfume olimpia blossom o de parfum floral aquí lo tenemos y bueno antes de ponerme en marcha con la reseña quiero decir que bueno si es verdad que no estoy contenta con la presentación de este perfume solo es mi opinión personal entonces yo os voy a plantear mi forma de verlo de sentir este aroma por supuesto entender que es opinión personal si lo habéis probado y estáis de acuerdo conmigo o no que aquí respetamos la opinión de todo el mundo me gustaría que vosotros nos contéis vuestra opinión aunque no sea igual que la mía porque así pues vamos comparando sensaciones y opiniones de este perfume de acuerdo vamos con él la verdad es que la presentación es súper bonita como nos indican es uno de parfum floral que yo creo que esto también nos va a indicar que no va a tener la misma duración que si fuera uno de parfum de al uso de acuerdo porque al ser una composición muy floral cuidado con la duración lo vemos en tamaño de 50 mililitros y la verdad es que como os decía la presentación es preciosa porque le han puesto además de estos tonos rosados pues una decoración de distintas plantas flores y todo eso la botella preciosa pero preciosa a más no poder mirar es que es muy bonita si la en compramos en 30 mililitros pues sería un poquito tendría un poquito menos de esta decoración sería como el cristal nada más pero fijémonos qué bonita es la tapita como siempre de acuerdo muy muy bonita ahora os voy a leer las notas y lo comentamos este perfume es del año 2021 de la familia chipre frutal con notas de salida de rosa de damasco y pimienta rosa notas de corazón pera grosella negra y sorbete y notas de fondo vainilla sal kachmir y pachulí tiene una duración en torno a las 5 horas con una intensidad media de salida pero rápidamente a los 30 minutos que ya empieza a secar el perfume la vamos a tener en intensidad media suave y nada más empieza este perfume en tu piel yo lo que siento en mi piel es una composición muy muy floral en la que por supuesto predomina esta rosa de damasco aparte bueno mi hija cuando lo probó le sentía bastante la composición de especias esta pimienta rosa pero para mí sobre todo destaca el conjunto floral donde la rosa está por encima siempre una intensidad media suave la rosa comienza por encima poquito a poco vamos a notar pues es el conjunto floral toquecitos florales suaves ligeras frutas pues muy ligeras porque aunque os haré la comparación con distintos perfumes creo que cuando hay gente que lo compara con el y sap guerra of now forever o mon parís son perfumes que tienen la fruta suficientemente marcada y por debajo los tonos florales aquí sin embargo no puedo estar yo de acuerdo con las personas que lo comparan con esos perfumes porque los tonos florales resaltan y mucho más al menos en mi piel entonces yo puedo notar un conjunto floral una perita suave los tonos de grosellas quedan tímidos y cuando pruebo el conjunto porque seguramente además de esta rosa tiene ligeros toques de flores blancas en su composición que la refrescan un poquito porque no es un perfume pasteloso no es un perfume de vainilla pesado o más fuerte como otros olimpia y aquí para mí se queda en un floral con matices frutales suaves ni siquiera ni siquiera llego a sentir ese toque curioso y en ocasiones molesto de la sal en los olimpia la vainilla potente impactante que se mezcla con los toques florales y frutales de otros olimpias no ni tan siquiera me da esa sensación lo tengo así en papel pero lo cierto es que cuando lo he estado usando estos días probándolo estos días en mi piel al probarlo al acercarme a la nariz sentía como si tuviera puesto un chloe los chloe bueno para quien le guste los chloe estupendo estos perfumes de chloe que trabaja mucho con distintas tonalidades de rosa en sus distintos perfumes pues así es como yo me quedé oler huele bien de acuerdo o sea en ese sentido perfecto porque estamos hablando de un perfume floral donde destaca la rosa con distintos matices frutales pero esto no es un perfume de frutita dulce no es un girl of now forever no o sea no se parece incluso hay gente que hablaba del perfume si fiori de armani pero es que el sitio y tiene una tonalidad frutal dulce muy rica que si destaca bastante lo que es ese dulzor frutal cuidado que tampoco estamos hablando de lo mismo a vosotros os los van a comparar con muchos perfumes por favor probadlos vosotros mismos y no os emociones con las comparaciones comparaciones que son odiosas entonces en este caso tengo que decir que no a mí no se me parece a ese tipo de perfumes haré las comparaciones que de repente pues crea necesarias pero no no lo creo creo que este perfume huele bien de acuerdo pero esto no es una olimpia esto es un perfume floral de otro tipo este perfume me lo embotellan chloe y yo estoy segura de que es un chloe esto no es una olimpia olimpia tiene un carácter muy marcado de esa vainilla salada olimpia incluso en otras de sus versiones es descarada es un perfume descarado potente que tú lo hueles y lo distingues que dices esto 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 es una bestia parda a una bestia de paco raban sin embargo aquí tengo un perfume floral que señores póngale en otro nombre póngale olimpia light porque esto aunque huele bien les va a gustar a las personas que les gusten los perfumes florales pero esto no es una olimpia esto no es una olimpia entonces probablemente por esa por esa calificación errónea con este perfume a mí me da la impresión de que no estoy ante uno limpia y es precisamente esa la razón por la que a mí me decepciona bastante encontrarme con este perfume porque realmente no tiene esas cualidades que yo puedo esperar en un perfume de olimpia o de paco raban efectivamente no es lo que yo esperaba no es el aroma que yo esperaba encontrarme en este olimpia y eso mismo es lo que hace que me decepcione oler huele bien pero es otro perfume floral tampoco me sorprende no me sorprende está dentro muy de la línea de perfumes con matices florales y toquecitos frutales no me sorprende no me emociona a mí por supuesto a mí y no la verdad es que yo esperaba un olimpia un olimpia que me sorprendieran con las notas que quieran pero esto es esto no es un olimpia estoy decepcionada la verdad es que lo esperaba con muchísimas ganas pero sí que es mi primera decepción de este año no es un perfume malo es un perfume que tienes que probar para ver si de verdad te gusta es un perfume unisex no no es un perfume unisex este perfume está claramente del lado femenino tiene unas notas florales que lo caracterizan muy bien como perfume femenino es un perfume versátil si es un perfume raro no este perfume probablemente lo puede llevar todo el mundo no tiene cosas raras no tiene aromas que realmente te puedan desagradar no 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 pero es tan es tan normalito y los olimpias no son normalitos los olimpias tienes que decirle a la gente pruébalo el olimpia leyendo cuidado que es muy dulce el olimpia cuidado con la sal pruébalo y este perfume no tienes que tener cuidado porque es demasiado sencillo es un floral que a mí no me ha no me ha hecho vibrar esperaban las notas frutales esperaba la nota del sorbete esperaba algo vibrante hazme vibrar dame un perfume que me haga vibrar porque yo si compro un perfume de la casa chloe que sé que va a tener a jugar con la rosa ya sé lo que esperarme y sé lo que me voy a encontrar y sí que es posible que mi decepción venga a causa de que esperaba mucho de este olimpia tenía las expectativas aquí arriba y cuando me ha llegado digo esto no huele a una olimpia esto no es olimpia así que bueno amigos pues nada repito esta es solo mi impresión personal mi forma de ver y sentir cada perfume y yo os la describo tal y como la siento ya solo me queda que vosotros me contéis qué sensaciones os da si a vosotros os gusta mucho este tipo de perfumes y por fin hoy habrá gente que no soporte los olimpia y que de repente puedan llevar este perfume porque es más llevable y eso yo lo respeto al 100% pero quiero también vuestra opinión así que ya me contáis de acuerdo para mí es mi gran decepción así que bueno un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós